Y ahora con ustedes, el rap del Tiktalik. Fuera del agua, aunque parecía un pescado. Tic, 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 talik, tic, talik, fue el pionero, tic, tic, tac, tic, talik, que en la tierra caminó primero. Tic, 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 talik, tic, talik, fue el pionero, tic, tic, tac, tic, talik, que en la tierra caminó primero. ¿Terrestre o pez? Allá va el tic, talik, sin snorkel y sin malla, sale y entra de las olas, Él es el rey de la playa, tic, 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 talik, tic, talik, fue el pionero, tic, 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 talik, terrestre o pez.